Pienso en una de las profesiones que más impacto social tiene y pienso en la medicina. Con la medicina un médico le puede salvar la vida a un ser humano, pero le tiene que salvar la vida uno por uno, individualmente. Con la política uno le puede cambiar con una decisión, con un proyecto de ley uno le puede cambiar la vida a millones de personas. Eso es lo más bello que tiene la política. El servicio, tener la vocación de servicio. Saber que si uno está en la política, pues uno no se va a enriquecer. Si uno quiere enriquecer sin hacer fortuna personal, pues dedíquese a ser empresario. Que los empresarios los necesita un país, una democracia, si un empresario es mal empleo, mal inversión, mal crecimiento, mal prosperidad. Pero si uno piensa y opta por el camino de la política, pues uno tiene que tener una vocación de servicio. Es como cuando uno toma la decisión de ser sacerdote, no sabe que no va a ser un millonario. Tiene una vocación de servicio y quiere entregarle su vida al servicio de los demás y la política es eso. Y en este proyecto queremos escoger personas que crean en esa filosofía y en esos principios de la política. Jóvenes, mujeres, adultos, sobre todo, dirigir nuestro mensaje a las personas que no han sido tocadas por la política. Al 60% de los ciudadanos en este país que no votan, que no se expresan, que no se sienten representados por ninguna opción política. El gran éxito de Galán, ¿cuál fue? No fue haberle quitado votos al Partido Liberal para que Belisario de Tancur fuera presidente en el año 82. El éxito de Galán fue que el 99% de quienes votaban por Galán en el nuevo liberalismo eran personas que nunca en su vida habían votado ni habían participado en política. Y el reto que nosotros tenemos es ese, es buscar interpretar a toda esa población colombiana que no se sienta representada ni interpretada en política, porque no cree en ninguna de las opciones. Pero nosotros no solo tenemos que ser distintos, sino parecerlos. No podemos entrar en una competencia y ser políticos como la hacen los demás. Claro, esto es un equipo. Y en un equipo político se busca la representación política. Se busca que los miembros del equipo político puedan surgir, puedan ocupar posiciones en nombre del proyecto. Pero la diferencia entre clientelismo y representación política es que mientras en la representación política uno escoge personas idóneas, honestas, con calidades académicas y profesionales para desempeñar un cargo y los promueve, los recomiende, los apoya para que lo ocupen a nombre de su movimiento político, el clientelismo es escoger a una persona que no sabe, que es deshonesta, que va a llegar a robar a los cargos, que no tiene las calles profesionales, ni intelectuales, ni académicas para desempeñar una posición de un cargo. Esa es la gran diferencia. Pero tenemos a Ricardo acá en Cundinamarca, tenemos a Simón Gaviria en Bogotá, tenemos a Salvador Rincón en Santander, tenemos otras personas en el Tolima, en Guainía, en Topez, en Cartagena y en la Costa Atlántica, en Barranquilla, se está gestando un gran movimiento a nivel nacional. Y este es un proyecto político que no es para llegar al Congreso, es para ir mucho más allá. Y queremos que ustedes hagan parte de este equipo, que nos acompañen a mediano plazo a lograr esos propósitos. Porque todas las alianzas que se gestan en época electoral de fórmulas, Cámara, Senado, son para la elección. Pero después, ¿esas fórmulas trabajan unidas en llave por sacar adelante proyectos? Yo creo que no, creo que el 14 de marzo esas fórmulas se dan a la mano y se dicen hasta luego, en los meses de los de cuatro años, si coincidimos en los mismos intereses para volver a trabajar. Pero nosotros realmente lo que queremos es hacer un equipo en el Parlamento con Ricardo. Investigar sobre la problemática de esta región del Tecnicama que ha estado aún sin una adecuada representación del gobierno político. Yo no voy a hablar mal aquí de los dirigentes y mucho menos de los liberales. Realmente uno habla a través de sus actos y a través de lo que dice. Pero cuando uno habla mal de los demás es porque uno no se siente fuerte para hablar bien de uno. Y yo me voy a concentrar y se van a hablar bien de mí, de mi equipo, de Ricardo, de lo que estamos construyendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ese es nuestro estilo de campaña y nuestro estilo de hacer política. Realmente para mí sí es muy importante que la gente del perfil de ustedes se sienta llamada a venir a este equipo, a participar en este equipo, porque estamos para grandes cosas. Y no podemos ser inferiores a esa responsabilidad que tenemos. Necesitamos mucho trabajo, mucha ayuda, mucha mística, mucha convicción. Que yo estoy seguro que esa política que hizo Galán, que no le dejaron seguir haciendo, en nuestro país es posible, es viable, se puede hacer. Y la vamos a poder hacer con su apoyo y con su ayuda. Me da pena terminar así un poco abruptamente, pero vamos a volver en una próxima gira. Vamos a hacer una reunión un poco más extensa, obviamente. Pero nos están esperando en Apulo, nos están esperando en Anapoima, nos están esperando en la mesa. Y pues el día es corto, el tiempo es escaso. Y el recurso más valioso en una campaña y más escaso es el tiempo, precisamente. Entonces, les dejo mis saludos, les dejo mi abrazo afectuoso de agradecimiento por participar en esta reunión. Y ojalá nos acamparen en este propósito todos ustedes. Muchas gracias.